... Muy bien, aquí estamos, señores, en la continuidad informativa de TN. Por supuesto, día súper especial aquí en la República Argentina, a nivel económico, pero sobre todo a nivel político. Lo están viendo en este momento, en este instante, lo que sucedía hace segundos nada más, en la Plaza de Mayo, corridas, tensión, con un grupo de manifestantes que estuvo prácticamente durante toda la tarde, allí en la zona de la 9 de julio, en la zona de Plaza de Mayo, hubo un acto, ustedes lo saben, tiene que ver con las protestas por la cuestión educativa, por el conflicto sobre todas las universidades en la República Argentina, mucha movilización, mucha militancia, incluso estamos viendo esto que ocurría hace instantes nada más. El programa hoy, por supuesto, cargado de información, como siempre con la actualidad al instante, con la actualidad caliente, siempre todo lo que está pasando lo vas a ver aquí en la pantalla de TN. Para completar la información que estamos viendo, y ahora rápidamente les cuento de qué se trata el programa de hoy. Santiago Fioriti, que acaba de estar en la Casa de Gobierno, tiene una foto y una información preocupante en base a estos incidentes y tiene que ver con que algunos manifestantes rompieron una reja de la Casa Rosada. Así es, Diego, ¿cómo te va? Hubo una rotura de una reja y por disposición del Ministerio de Seguridad se reforzó toda la seguridad en la Casa Rosada, en las inmediaciones. Hay más rejas, hay más policías, hay camiones hidrantes. Hay que decir también que esto es un grupo pequeño que se desprendió de una marcha que fue mucho más grande por un reclamo que nos parece justo, porque, claro, el gobierno está ofreciendo poca plata en relación a la inflación. Muy bien. Rompieron una reja de la Casa de Gobierno, fue hace instantes nada más. Obviamente está el móvil allí de TN con toda la información. Como decía Nico y Luciana, hoy va a estar aquí en este programa Juan José Aranguren. Ya está con nosotros, ex ministro de Energía, ex integrante del Gabinete Económico de Mauricio Macri. Hay muchas cosas para conversar con él. Y esta noche también nos acompañan Fernando Iglesias, diputado nacional de Cambiemos. Germán Fermo, economista. Interesante lo que viene planteando Fermo durante todo el día. ¿Tiene que haber cambios en el gabinete de Mauricio Macri? ¿Se tiene que ir Marcos Peña? Esa es la gran pregunta de la noche. ¿Qué va a hacer Mauricio Macri a partir de mañana? ¿Qué medidas va a tomar el gobierno a partir de mañana? Un anticipo además esta noche de Marcela Pagano, a quien ya somos grandes. ¿Qué cambios va a haber en el gabinete? ¿Durante el fin de semana va a cambiar algo el gabinete? Y la respuesta es sí. Te vas a enterar qué va a cambiar y cómo a lo largo del programa. También Martín Tetás, amigo de la casa, trabaja con mi viejo los martes. Está con nosotros también esta noche. Y por supuesto, en el comentario, en un ratito nada más, te vamos a contar la última información de lo que acaba de pasar adentro de la Casa Rosada, en las negociaciones y reuniones secretas que tuvo Mauricio Macri. ¿Y qué está pasando con el PJ? ¿Qué piensa María Eugenia Vidal? ¿Qué piensa Larreta? ¿Qué piensa Frigerio? Todo eso esta noche. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por ContenésLugar.com La plataforma de auto compartido para empresas ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, algunas preguntas que se plantean esta noche. En un rato las conversamos, las debatimos con todos los invitados. Reitero, está Juan José Arangur en esta noche aquí en el programa. Hace mucho que no habla, es interesante escucharlo, sobre todo porque fue parte del Gabinete Económico. Varias preguntas, cambiemos, ¿debe cambiar? ¿Debe modificar algo el presidente Mauricio Macri? ¿Debe modificar entre esas cosas al Gabinete? ¿Alguna parte? ¿Todo? ¿Algún sector? Las reuniones secretas de La Rosada, ¿qué pasó? Te lo vamos a contar en un rato. El futuro de Marcos Peña. ¿Es Marcos Peña el responsable? ¿Serviría de algo que Marcos Peña dé un paso al costado? Se lo está preguntando gran parte, no ya de la oposición, sino del propio gobierno. Hay que contar un poco qué fue lo que pasó. No se termina de entender. Recibimos nosotros los periodistas, los economistas también, muchos mensajes preguntando qué fue lo que pasó. ¿Cuál es la explicación de esto que estamos viviendo? Humildemente creemos acá en el programa que lo que está ocurriendo tiene mucho más que ver con lo político que con lo económico. Hoy el gobierno podríamos decir prácticamente que agotó las medidas más ortodoxas a nivel económico para combatir una corrida cambiaria. Subió la tasa de interés 15 puntos a 60%, la tasa de referencia. Subió los encajes que le exigen a los bancos. Esto es una medida del Banco Central. Sobre el final de la jornada, el Central también subastó dólares, colocó 330 millones. Logró bajar un poquito la cotización sobre el final de la jornada. Pero acá básicamente hay un problema de concepción política que empezó el fin de semana, o por lo menos este último coletazo empezó el fin de semana. En los diarios, algunos especialistas, algunos analistas, se empezaban a preguntar y se hacían una pregunta que era difícil, que era incómoda y que era preocupante para el gabinete. Y es, ¿la Argentina tiene la plata para cumplir con sus obligaciones de aquí al final del año que viene, al final del año 2019? ¿Tiene Argentina la posibilidad económica de cumplir con sus obligaciones de deuda, de honrar la deuda que tiene, los vencimientos hasta finales del año que viene? Esa duda, esa incertidumbre se generó y fue rápidamente el presidente Mauricio Macri junto con Marcos Peña que ayer decidieron salir a hablar. Habló Macri, saben ustedes, esto es bien conocido, un minuto 42 segundos y lo que era un mensaje que debía llevar tranquilidad, calma, previsibilidad hacia adelante, terminó generando todo lo contrario. Un poco tal vez por la brevedad de lo que fue el discurso del presidente de la nación y otro poco porque luego no salió nadie a apoyarlo, no salió nadie del gabinete, no salieron tampoco los representantes del FMI porque resulta que el acuerdo que se estaba anunciando era en realidad un acuerdo de palabra, un principio de acuerdo, pero que no tenía efectivamente la firma de las partes involucradas. De hecho, ahora sabemos que el lunes va a estar viajando Nicolás Dujovne a Washington, el ministro de Economía, para terminar de cerrar toda la información. Y empezaron a pasar cosas importantes, lo decíamos, a nivel político. Después de Macri habló Dujovne, lo hizo por la tarde, en una situación confusa, en una situación extraña, en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, generó también incertidumbre. Y hoy temprano habló Marcos Peña con Marcelo Longobardi y dijo, ustedes ya lo saben, que no había en este escenario un fracaso económico. Marcelo Longobardi, sorprendido por la declaración, le dijo, mire, ministro, con respeto, si esto no es un fracaso económico, se le parece bastante. Luego de esas declaraciones de Marcos Peña, comenzó a subir el dólar nuevamente y habló María Eugenia Vidal. Y María Eugenia Vidal se terminó distanciando, por primera vez en público, del jefe de gabinete. Y Vidal, que es la persona tal vez más importante que tiene Cambiemos como cuadro político, dijo, negar que esto es un problema, negar que hay un fracaso económico, es darle la espalda a la gente. Otro de los protagonistas del día fue sin duda Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. No solamente porque Frigerio aparecía siendo protagonista de algunos de los rumores del día, no los rumores que mencionaban que si se iba Marcos Peña de la jefatura de gabinete, tal vez podía ocuparla él. También se lo nombró Larreta en un momento de la tarde, pero Larreta lo ha desmentido rotundamente. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero Rogelio Frigerio decía que no solamente fue protagonista por los rumores, sino que también fue protagonista por el trabajo que se está haciendo en el segundo de los temas importantes y en uno de los temas que más preocupa al gobierno de aquí hacia adelante, que es el acuerdo por el presupuesto. Lo veíamos hace un rato nada más al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, hablando en TN Central con Nicolás Buñázquez y Luciana Geuna, justamente haciendo referencia a este acuerdo que se estaba necesitando por parte del gobierno con los gobernadores. El gobierno viene diciendo hace algunas semanas ya que el acuerdo por el presupuesto está casi cerrado, que ya tienen prácticamente definido junto con los gobernadores, qué es lo que van a realizar para poder llegar definitivamente a un acuerdo y cerrar el presupuesto nacional. Es muy importante como señal política, como señal económica, que el presupuesto nacional tenga el acuerdo de gran parte del arco político de la Argentina y sobre todo de la oposición. Acá empiezan a surgir algunas preguntas y son algunas las que vamos a intentar responder a lo largo de este programa. ¿Es cierto ya que está acordado con algún sector importante el peronismo el presupuesto? Bueno, entonces, ¿cuándo lo anunciará el gobierno? Se estila, es habitual que el anuncio del presupuesto se haga siempre el 15 de septiembre, faltan algunos días nada más. ¿Podría el gobierno adelantar este anuncio? Eso, naturalmente, llevaría certidumbre a no solamente los mercados, sino también a un sector importante de la oposición y del propio gobierno. Porque acá está otro de los elementos importantes e interesantes a nivel político del día y tiene que ver con algunas internas que fueron apareciendo y se fueron despertando en Cambiemos, algunas que ya llevan un tiempo, que ya lo hemos contado en este programa y se han contado también en otros programas, que tienen que ver con, podríamos definirlo de la siguiente manera, el sector más vinculado a Marcos Peña y el sector más político del gobierno. En este sector político podemos incluir a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta, al propio Rogelio Frigerio y, en el otro lado, Marcos Peña, Quintana, el OPTI y algún otro sector del gabinete. Bueno, hoy, tal vez por primera vez y como dato político importante, Rogelio Frigerio, pero antes María Eugenia Vidal, públicamente contradijeron al jefe de gabinete Marcos Peña. Marcos Peña dijo temprano que esto no era un fracaso económico, que la Argentina iba a salir fortalecida y que además no iba a haber cambios en el gabinete, que no era necesario. Minutos después salió Vidal y dijo lo que le comentaba, no reconocer errores es darle la espalda a la gente. Y después salió Frigerio, o casi al mismo tiempo que Peña, y dijo, sí, cometimos errores, hubo errores no forzados. Y además, y atención con esta frase de Frigerio, tenemos un capitán que tiene muy firme el timón, se refiere claramente a Mauricio Macri. Y nosotros, dijo Frigerio, los marineros, somos todos prescindibles. Entonces, cualquiera de nosotros puede cambiar. El equipo puede cambiar. Incluso, dijo Rogelio Frigerio, los instrumentos pueden cambiar. Todo lo contrario a lo que había dicho instantes antes el jefe de gabinete Marcos Peña. E insisto, esta es una pequeña diferencia, grieta, que se había empezado a notar, que se había empezado a contar, pero que finalmente ahora la vimos públicamente por primera vez. Quiero compartir con ustedes un tape. Ocurrió en los Leuco, aquí en TN, hace un tiempo, cuando todavía la Argentina estaba de campaña. En campaña presidencial, antes de las elecciones que Mauricio Macri ganara en el año 2015. Mi viejo le pregunta justamente a Marcos Peña, por la devaluación, por el ajuste. Fíjense lo que respondía Peña. ¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos? Eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto. Con lo cual la respuesta es falsa a la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya querer hablar por nosotros, no solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además de hacernos la pregunta de lo que nosotros nos dijimos. ¿Usted se compromete aquí, frente a la gente que no va a haber devaluación, que este gobierno, si Mauricio Macri es presidente, no va a hacer ningún tipo de devaluación? Acá el tema central es que no va a haber un ajuste, porque venimos, y el doctor Rogelio lo puede explicar mejor, pero venimos de una economía ajustada, de una economía devaluada de los últimos años. Lo que necesitamos es crecer, necesitamos fortalecer el peso, necesitamos combatir la inflación, necesitamos generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir del día de diciembre, porque va a haber un gobierno que genere confianza, que es lo que ya el kirchnerismo no puede generar. Este video, que obviamente es muy contundente, no es una chicana, no es para mostrar un archivo, ni para hacerlo pelear a peña con peña del año 2015, es simplemente para mostrar cómo tuvieron que cambiar los planes del gobierno, cómo el gobierno tenía una mirada, tenía un plan en aquella campaña del año 2015, y finalmente esos papeles se fueron quemando de a poco, y hoy llegamos a este dólar cercano a los 40 pesos, en algún momento 41,50 y finalmente 39,77 en el cierre. Una de las preguntas para hacerle esta noche a Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía, a Fernando Iglesias, a Germán Fermo, Martín Tetás, una de las preguntas importantes que todos queremos respondernos es ¿qué salió mal? ¿Qué cambió desde aquel Marcos Peña que veíamos en la campaña al Marcos Peña de hoy teniendo que explicar estas diferencias? Y si el gobierno va a cambiar, si algo va a cambiar luego de lo que pasó esta semana con el dólar. Marcela Pagano tiene información importante, en un rato te la va a estar contando, es un anticipo, y tiene que ver con los cambios que van a ocurrir en el gabinete en el fin de semana. ¿Tienen que ver con Marcos Peña? ¿Tienen que ver con Nicolás Dujovne? Esa es claramente la pregunta más importante. Lo decía y ya voy con los chicos a conversar. Tiene muy buena información también Fioriti, que acaba de llegar de la casa de gobierno. La gran pregunta es, en estos dos sectores que hay hoy en el gobierno, uno que cree más en la política y dice que hubo errores y que hay cosas para cambiar. Y otro sector que dice que hay que seguir como se vino porque el apoyo del fondo va a ser contundente y va a terminar generando una recuperación de la confianza y de la economía. Uno que quiere cambiar, otro que quiere seguir como está. La gran pregunta de esta noche, intentaremos responderla, es ¿de qué lado está Mauricio Macri? Muy bien chicos, buenas noches. Ahora sí, de manera oficial, qué intenso el programa de hoy. Jornada obviamente difícil, estamos atentos a lo que pase naturalmente en la Plaza de Mayo. Santiago, estuviste hasta hace media hora nada más en la Casa de Gobierno. ¿Qué se cuenta ahí? Estuve desde temprano, Diego, caras largas, tensión, momentos de incertidumbre, sobre todo a la mañana, a medida que primero lo golpeña, como bien lo contabas vos, y luego el dólar empezó a operar y empezó a saltar. Llegó casi a los 41,50. En ese momento mucha tensión en la Casa Rosada, reuniones improvisadas. Al gabinete lo tomó primero en la reunión de coordinación. Estaba Pinedo, presidente, senador de Pinedo, estaba Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. Estaba Peña, que ahí vivenía, porque estaba en el Consejo de las Américas. Estaba Mauricio Macri. Bueno, allí se dialogó un poco de qué hacer si el dólar seguía como siguió subiendo. No hay definiciones concretas. Lo que sí aparece más claro es que vos te preguntabas sobre Marcos Peña, por ejemplo. Mauricio Macri quiere que Peña siga siendo el hombre importante de este gobierno. Mauricio Macri, atención, primer título de la noche que da Santiago Fioriti con información de recién, fresca, recién traída a la Casa de Gobierno. Macri quiere que Peña siga en el gobierno. Sí, te voy a contar algo. Mirá, justo estaba en un despacho esta tarde y estaban todos los monitores, todos los canales. En alguno decían, se va Peña. Es lo que el mercado financiero estaba pidiendo. Y empresarios también. Bueno, hay un sector de gobierno que... Ese dólar se movió producto de que en su momento, en la anterior devaluación, no se concretaron los cambios de gabinete que se pedían. Y es más, tenemos a un ex ministro aquí sentado. Esos cambios de gabinete que se suscitaron hace apenas unas semanas, no era lo que el mercado estaba demandando. El mercado quería un cambio en la jefatura de gabinete. Ahora nos va a contar Pagano qué cambios se vienen ahora, el fin de semana en el gabinete. Vos decías, de Pacho, Gras de la televisión, Zócaro en la televisión, se va Peña. Exactamente. ¿Qué pasaba en la Casa Rosada? Los funcionarios altísimos, muy cercanos a Mauricio Macri, dicen, Macri no se va a desprender de Peña. Peña para Macri es casi la misma persona. Es decir, estuvieron en la ciudad juntos, edificaron, cambiemos. Peña es el hombre más importante que tiene Macri. Es cierto lo que dice Marcela, esos rumores no solo son del mercado, sino también del propio macrismo. Hay un sector que le fue a pedir a Macri hace un tiempo por qué no hacemos un gabinete más político. ¿Y qué dijo Macri? ¿Por qué no ampliamos al PJ? ¿Por qué no tenemos más voces críticas adentro? Macri dijo, Marcos Peña soy yo. Ahí está. Marcos Peña soy yo. Primera frase de esta noche importante para discutir con los invitados. Sí, te iba a decir. Sí, decime, dale. No, que aparte de Marcos Peña, detrás de Peña están Quintana y Lopetegui. Son vicejefes que para el común de la gente son personas poco conocidas, pero que forman parte de la dinámica de decisiones del poder. Los tres están cuestionados por María Eugenia Vidal, que está cada vez más crítica de la conducción nacional, aunque no lo dice. Larreta, vos también lo mencionabas, que se mencionaba también como sucesor de Peña. Lo negó. Larreta lo negó en on the record, lo que los periodistas decimos cuando algo es en on, después es más difícil de mentirlo. Bueno, Larreta hizo eso esta tarde. Muy bien. Y lo mismo, Marcela hablaba de algunas modificaciones. Bueno, se están estudiando, pero todo depende de la suba o no del dólar. Sí. Quiero ir con eso. Hay un tema con respecto a eso. Cámbias en el gabinete, Marcela. Vamos con ese tema porque me parece de lo más importante. ¿Qué va a pasar el fin de semana? El sector bancario a Quintana le reprocha esta corrida también. Quintana estuvo comandando reuniones en Estados Unidos justamente para calmar la ansiedad de un mercado financiero que quería un programa económico concreto. No fue buena la reunión que tuvo con banqueros. Se llevaron una muy mala impresión, digo, para sumar esto que estás haciendo. Sin embargo, al mercado financiero estaba esperando un mensaje contundente y era político. Claro. Y ayer, producto de haber pensado que lo que se necesitaba era un mensaje de índole económico y el anuncio del presidente en primera persona que quiso dar la cara y ponerle la cara a un mensaje que iba direccionado al mercado financiero, vimos lo que pasó. Una reacción que no tuvo que ver con el anuncio en sí, sino con la expectativa de un mercado que quería cambios de gabinete. Hablando de cambio de gabinete, el fin de semana, nos decías recién antes del aire, puede haber cambios en el gabinete. Es un anticipo. Sí. Hay algo clave. El lunes va a haber anuncios de índole económico. Es el programa económico que le va a presentar el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Eso va a estar dado en un marco de una conferencia de prensa que se va a celebrar en la mañana y por la noche el ministro va a estar viajando a Washington para esa reunión. Pero acompañando ese escenario de anuncios económicos, está reclamando el mercado financiero y también el Fondo Monetario Internacional Cambios Políticos. Hay técnicos del Fondo Monetario Internacional que ya ven con muy malos ojos estos vaivenes de cambios internos que no se plasman luego en una experiencia que convenza al mercado. Te hago dos preguntas importantes. Una la planteamos recién en el comentario. En esos cambios de la información que vos tenés, Marcela, esto va cambiando minuto a minuto, es información de ahora. Sí. En esos cambios, ¿están Peña o Dujovne? No. Primera definición importante. ¿Con qué tienen que ver esos cambios? ¿Tiene que ver con, por ahí, fusión de ministerios? Sí, tiene que ver con un reclamo que venía también, dialogándose con el Fondo Monetario Internacional, de un único interlocutor, una figura un poco más robusta de un ministro que sea la cara de la economía y eso podría beneficiar a Dujovne. Recordemos que había un plan también de achicar ministerios, que de hecho, dicho sea de paso, eso va a reducir el gasto público. Bueno, Vidal y Larreta son dos de los protagonistas que querían achicar ministerios. Déjame decirte algo más, Diego. Dale, y ya vamos con Aranguren, que está aquí con nosotros. Mañana es clave de evolución del dólar. ¿Eso va a acelerar o va a demorar iniciativas del gobierno? Sí, y te sumo algo con respecto a eso. No fue bien visto el cierre de hoy, porque hubo una jugada tácita de Caputo y titular del Banco Central, esperando los cinco últimos minutos para colocar dólares, para hacer una subasta. ¿Qué se esperaba? Que fuese disciplinaria, que bajara la cotización rotundamente. Sí, cerró por debajo de los 40, pero ahí no más. Además, el énfasis está puesto en que mañana la expectativa del equipo económico es que mañana el dólar va a subir. Y con eso te respondo. Muy cortito, Diego. Un funcionario hoy me decía, ojalá supiéramos lo que quiere el mercado. Hicimos todo lo que pedían. Y no funcionó. Y no funcionó. No está funcionando. Muy bien. Juan José Aranguren, muchas gracias por venir esta noche. Día importante para nosotros. Sabemos que además, desde que salió el gabinete, no ha dado muchas entrevistas, así que se lo agradecemos especialmente. ¿Cómo definiría usted lo que está pasando hoy? Primero, como una consecuencia de tormentas externas y tormentas internas, algunas de ellas autoinfligidas. Y que, por lo tanto, hasta que no las podamos desarmar o desactivar, la situación va a seguir inestable. ¿Cree que hay que hacer cambios en el gabinete? Usted sufrió la famosa estrategia o teoría de los cambios en el gabinete. ¿Cree que tiene que cambiar el gabinete? Soy uno de los prescindibles. En este caso, creo que el presidente tiene las herramientas para tomar la decisión de sacar un jugador de la cancha, poner otro, y ordenar y estructurar su gabinete de la forma que sea más atractivo, pero siempre manteniendo la calma. En situaciones como esta, en donde el movimiento de una variable macroeconómica como es el dólar, puede ser motivo de muchas circunstancias, algunas de ellas hasta especulativas, lo que peor puede pasar es perder la calma. Y estoy convencido que el presidente la tiene. Acaba de decir algo importante, algo que sugería Lilita Carrió a la tarde por Twitter. Santiago Fioretti tiene información sobre Carrió, ya te la vamos a dar también. Esta cuestión de la posibilidad de algunos sectores especulando con el dólar para perjudicar al gobierno. ¿Usted cree que puede haber un componente de eso? En la Argentina, que hemos visto en los últimos días, en los últimos años, todo es posible y no hay que descartarlo. Si esto es especulativo, el dólar va a bajar. Si no es especulativo, es una consecuencia del juego libre de los mercados, tendrá el valor que tenga que tener porque es relevante que nuestro gobierno, nuestra administración, ha tomado la decisión de tener un tipo de cambio flotante que para algunos casos va a perjudicar para todo lo que es las importaciones, pero va a beneficiar a todo lo que son las exportaciones. Lo importante es verificar cuál es el traslado a precios que tenga la evolución del tipo de cambio. Una de las preguntas que hacíamos en el comentario editorial y que se la quiero trasladar a Aranguren es, ¿qué salió mal? De aquel peña de campaña en 2015 al peña de hoy, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Además de los factores externos. La Argentina cambió, también hubo factores internos. Tuvimos un mes y medio al Congreso discutiendo una ley para frenar lo que era una normalización tarifaria que tuvo que luego ser vetada por el Poder Ejecutivo. Todo eso es una especulación, desde mi punto política, posicionándose para el 2019. Todo lo que está vinculado con los sucesos de corrupción en los últimos o los anteriores 12 años, también son una manera de generar ruido en lo que es la economía argentina. No sabemos si va a haber la posibilidad de financiar adecuadamente los programas de participación público-privada debido a estos fenómenos de corrupción que hoy están en la justicia. O sea, todo eso es un combo que trae como consecuencia la inestabilidad económica que tenemos hoy. En un ratito quiero seguir conversando con Juan José Aranguren, muy amalmente vino hoy al programa. Le quiero preguntar su opinión sobre Marcos Peña y si es verdad que el que opina distinto a Peña en el gabinete se tiene que ir. En un ratito lo va a responder Juan José Aranguren. Le quiero dar la bienvenida también a los otros invitados de esta noche. Gracias, Fernando Iglesias, Germán Fermo. Y en el móvil desde Córdoba, provincia que por supuesto quiero muchísimo, Martín Tetáce, que muy amable, también ha estado aquí con nosotros, tenía una actividad allí en Córdoba. Fernando, ¿qué está pasando? ¿Tiene que hacer cambios Macri? ¿Esto es culpa de Peña, es culpa de Macri? ¿Qué salió mal? Mirá, sería necio negar las dificultades económicas y el hecho de que estamos teniendo un momento difícil y vamos a tener unos meses difíciles. No veo motivos para toda esta operación política que se ha montado en donde parece que tiene que renunciar todo el mundo, incluido Macri. Me parece... ¿Pero de quién es la operación? Perdón, me parece que hay una... Mirá, cuando sale el presidente del Partido Justicialista, que es el partido más importante de la oposición, como Gioja, a decir, el gobierno está haciendo todo para irse antes, me parece que es una declaración golpista. Cuando uno lo ve a Dualde, que tiene todavía, gobernó un año y tiene todavía el récord de desocupación, 21,5%, y el récord de pobreza, 57,5%, venir a dar consejos y a decir que la cosa está, perdón los televidentes, para el orto. Y la verdad que Dualde tiene mejor cosa que hacer porque lo que nos dejó fue a los Kirchner, ¿no? Pero no crees... La verdad que escucharlo candidatear a la baña en un momento de dificultad del país y me parece que esto es lo que... Me parece que es cierto que se necesita una señal política, pero yo no la... No sé si la veo por el señal de gabinete. Un cambio de gabinete, ¿no? Eso lo decidirá Macri. A mí una señal política que me gustaría ver es que la oposición haga una cosa razonable. Estamos viendo intentos de tirar la verja de casa de gobierno. Lo vimos en La Plata la semana pasada. Se rompieron la casa de gobierno, lo confirmaba recién Santiago. Bueno, me parece que todo este combo... Una reja, ¿no? Todo este combo se llama Club del Helicóptero, se llama Operación 2001. Me parece que una buena señal sería, por ejemplo, que los gobernadores de la oposición, este gobierno que era el gobierno de los chetos de Capital Federal, tomó con 18 provincias en rojo. En este momento hay 4 provincias en rojo y 20 en superávit. Es decir, el problema fiscal y económico lo tiene el gobierno nacional. Las provincias están bien. Mayoría de gobernadores peronistas. Creo que una señal buena sería que los gobernadores peronistas mostraran un poco de responsabilidad y dijeran, vamos a salir con el presupuesto. Es así que sería una señal de confianza al mercado. Me quiero ir un segundito a Córdoba. Está Martín Tetás, compañero aquí de la casa. Está los martes con mi viejo, con nosotros en la radio. Martín, ¿cómo lo estás viendo vos? Aquí está Germán Fermo. Hoy conversamos con él en la radio, temprano. Y él planteó la necesidad de hacer un cambio de gabinete, de oxigenar para avanzar en este tema y salir de la crisis. ¿Cómo lo ves vos, Martín? Hola, Diego. ¿Cómo están ahí en el piso? Bueno, efectivamente hay una necesidad de shockear al mercado. Hay una necesidad de sorprenderlo, de hacer algo que el mercado no esté esperando. Si eso es un cambio de gabinete, puede ser. Si eso es un acuerdo político con la oposición en la línea que lo reclamaba recién Fernando Iglesias, también puede ser. Lo cierto es que a menos que el gobierno muestre reacción política, a menos que demuestre que está tomando registro de lo que está ocurriendo, a menos que eso ocurra, es difícil esperar que se termine la inestabilidad pronto. Germán, gracias por venir también. Buenas noches. Hoy lo planteabas en la radio, la doble cosa, ¿no? El cambio de gabinete, el acuerdo político, otras medidas que acompañen un cambio de rumbo. Sí, mirá, si me permitís, creo que lo que está ocurriendo, aún cuando sea doloroso, es una sinceración de la economía argentina. Por lo tanto, tener un dólar cerca de 40, a pesar de que duela, es mucho mejor que tenerlo cerca de 30. El Banco Central hace meses... ¿Y los costos sociales de eso? Digo, pasar de 30 a 40, inflación, pobreza... Estoy con vos, Diego. Estamos en una situación en donde cualquier cosa que se haga o que no se haga, va a doler mucho. Es el momento de elegir el menos doloroso de todos. En este caso vimos una licuación muy fuerte. La licuación tiene impactos positivos. De una forma u otra, te achica el gasto real. Por otra parte, esta devaluación que vimos, que es histórica, va a generar una mejora sustancial en uno de los grandes problemas que tenía esta economía, que era un sustancial déficit de cuentas externas. Eso se va a empezar a ver. La macro de hoy, la de hoy, es mucho más razonable que la que teníamos en enero. Por lo tanto, hoy cuando yo vi al dólar explotar, personalmente, y se lo decía a mis clientes, no lo veo como una mala señal. Por el contrario, es el sinceramiento de un precio que venimos manejando desde hace cuatro meses. Y si vos permitís sincerar ese precio, después se va a distender otro problema que tiene la economía argentina, que son las tasas al 60%. Por lo tanto, y estaba con vos con un comentario que hiciste recién, me pareció muy interesante. A Marcela le decís. Sí, con Marcela, perdón. Lo que estaba viendo, esta intervención que hizo el presidente del central al final de la rueda, creo que es un error, con todo el respeto. Hay que dejar correr el dólar a donde quiera ir. Va a llegar un punto, y no creo que estemos muy lejos, de donde el mercado llega a su equilibrio. Por lo tanto, si vos liberás ese equilibrio, si el mercado finalmente, sorry por la palabra, pero da este vómito cambiario que tiene ganas de hacer hace cuatro meses, después va a venir un sinceramiento de la tasa de interés, lo cual es clave para la recuperación de la economía en el año que viene. Por lo tanto, si me permitís cerrar, a partir de la gran devaluación de hoy, creo que empezamos a tener una macroeconomía mucho más razonable de la que teníamos en enero. Si bien dolió, como todo ajuste y lo hicimos al mejor estilo argentino, finalmente una decisión se tomó. Fíjate que dejaron correr el dólar de 31 arriba de 38 en cinco días. Fue doloroso, pero el presidente Macri no terminó en un helicóptero. La macro de hoy es una macro mucho más consistente que la del lunes. No está muerto quien pelea, tiene chances. Creo que habría que complementarlo, si me permitís, con un shock de confianza del presidente. Y hay varias formas. Vos me escuchaste hoy en la entrevista que tuvimos esa mañana. Creo que hay personajes del gobierno que por una coyuntura propia, este país es una trituradora de funcionarios. Hay gente desgastada. Hacer un cambio creo que reoxigenaría al equipo. Yo te comenté, jefatura de gabinete me parece razonable, ministerio de Hacienda me parece razonable, pero además sería muy bueno que el presidente Macri pudiera mandar una señal al mercado internacional de que está dispuesto a corregir errores que se hicieron este año. Por ejemplo, sanción del impuesto a la renta financiera. Fuiste a grabar al que te presta. Error. En segundo lugar, mega creación del ministerio. Reducir ministerio. Me gustó lo que decía recién de que por ahí va a haber fusión del ministerio. Esas son pequeñas señales que si le das a Wall Street, Wall Street no te va a pedir que corrigas todo mañana, pero empezá a mostrarle un sendero de caras al principal número que te va a mirar. 1,3 de meta para el año que viene. Y ahí, y con esto termino el acuerdo con gobernadores, es clave. Ojalá el presidente Macri pueda viajar a Nueva York en septiembre con eso cerrado. Esa es la gran valla que falta en este año. En un rato hablamos con Aranguren sobre Peña. ¿Cuál es su opinión sobre Marcos Peña? ¿Es cierto que el que no está de acuerdo con Peña se tiene que ir del gobierno? Le quiero preguntar a Fernando Iglesias qué le dice a los que hoy estaban celebrando lo que pasaba. De alguna manera festejando, bromeando con el tema del helicóptero. Aquellos a los que él bautizó hace un tiempo largo ya. Los pertenecientes al club del helicóptero. Martín, allá en Córdoba, Martín Tetás. Quiero consultar tu opinión con respecto a lo que acaba de decir Germán Fermo. Aquí lo hemos discutido varias veces en la radio. Esta idea del sinceramiento del dólar. ¿Le ves algún peligro? ¿Estás de acuerdo con lo que decía Germán? ¿Cuál es tu mirada? Mira, a mí me parece que Germán es uno de los colegas que mejor vio venir todo esto que está pasando y que mejor comprende cómo funcionan los mercados financieros en Argentina. Pero no coincido con la apreciación de dejar correr de todo el tipo de cambios por una razón simple. Porque en Argentina el valor del dólar es señal de sensación térmica de la economía. Es señal que puede activar un pánico generalizado que no sabemos... Sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Es jugar con fuego. Es demasiado riesgoso. Por ejemplo, hay casi 600 mil millones de pesos de depósitos a plazo fijo privados que van a empezar a vencer, que vencen todos los meses. Si esos depósitos corren contra el dólar en una de esas, ese dólar de equilibrio no es 40, es 60. Entonces, a mí me parece que esto es muy arriesgado, es jugar con fuego. Y a mí me parece que fue razonable la intervención que hizo Caputo sobre el cierre de la jornada, que puso el dólar mayorista en 37.60 prácticamente en el último minuto, justamente dándole la señal a los que quieren abrir mañana, diciéndole, bueno, ojo con pagar un precio muy alto cuando abra el mercado, ojo con pagar un precio muy alto a media mañana, porque en una de esas, a las 3 de la tarde, aparecen dólares más baratos y hace que haya sido una muy mala inversión pagar caro los dólares más temprano. Distintas miradas. Hay dos personas que personalmente respeto muchísimo sobre esta cuestión. Gracias, Martín. Tenés compromisos ahí en Córdoba. Queríamos tener tu palabra y tu testimonio un ratito. Así que, gracias, por supuesto, por tu tiempo. Información, Marcela. Sí, les hubo información porque hablábamos de lo que va a anunciar Dujovne el lunes. Es clave porque es el programa económico que se vuelve a negociar en un nuevo memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Te participo para una opinión también, Germán, porque si hablábamos del 1,3% de déficit y parecía una meta difícil de alcanzar, sabiendo que se va a terminar este año aparentemente en 2,7% de déficit fiscal con respecto al Producto Bruto Interno, van a apuntar a un déficit cero. Esto que era una promesa de a dos o tres años, la quieren presentar como algo que se va a lograr el año próximo. Creen tener el camino indicado para llegar al déficit cero. El equipo económico está trabajando sobre eso. Y además, Caputo también está trabajando. El equipo político tiembla. Qué bien esa diferencia entre el sector político y económico. Claro, unos buscan reducir el déficit y los que son más políticos dicen, ¿momento qué? Se viene el fin de año, hay elecciones, tiembla todo. Sí, y otra cosa también me parece que no es menor. Caputo está también hablando de la renegociación de dos cláusulas que realmente parecen ser un obstáculo hoy en día, que es uno, la no intervención del Banco Central sobre el mercado cambiario. De hecho, hoy intervino, pero está un poco atado de pies y manos porque hay un compromiso de lograr un mercado libre de oferta y demanda. Y además, Diego, las metas de inflación. Ya quedaron viejas y eso también es algo que se está renegociando. Pero lo clave aquí es el déficit cero. Hay que aguantar, dicen en el gobierno. Hay que aguantar. Interesante frase. Quiero completar con Aranguren, ex ministro de Energía de la Argentina, lo que mencionábamos de Marcos Peña, Juan José. ¿Es verdad que si no estás de acuerdo con Peña, tenés algún problema en el gobierno? ¿O puede ser que termine fuera del gobierno? No me consta. No me consta. Obviamente, Marcos Peña tiene un rol importante en el gobierno. Es el responsable de la jefatura de gabinete. Como tal, es responsable de administrar el presupuesto. Debajo de él tiene dos vicejefes de gobierno, como Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Pero a mí no me consta que sea así. En un caso particular, como el del otro dos ministros, el que nos designó es el presidente de la República. Ahora, obviamente, no soy necio en decir que tiene su despacho pegado al del presidente y todos los días hay una reunión de coordinación. Pero, por ejemplo, las reuniones de seguimiento que tenemos, o teníamos los ministros y tienen ahora los ministros, Marcos Peña no participa. El seguimiento lo hace el ministro con uno de los dos coordinadores. No me consta. No obstante ello, puede ocurrir que dé su consejo al presidente, pero la decisión última es del presidente porque el poder ejecutivo es un impersonal. Y todo el resto somos empleados. Nos ha designado el presidente que no tenemos el derecho de renunciar porque no es un derecho el ser ministro, sino simplemente una responsabilidad. ¿Tiene una opinión sobre Marcos Peña? Política, por supuesto, no personal. Creo que es una persona muy inteligente, demasiado optimista en un punto de vista. A veces el optimismo se puede transformar en voluntarismo y eso es lo que, tal vez por su edad, tiene que tratar de domesticar un poco. Pero, sin duda, durante el tiempo que estuvo al lado del presidente cuando era jefe de gobierno y estos tres años, casi tres años que lleva, ha sido una persona clave en el gobierno. Le quiero dejar otra pregunta pendiente. Le agradezco que esté aquí esta noche. Queremos conversar con todos los invitados que por suerte han accedido a venir, varios de ellos. La pregunta tiene que ver ahora sí con su área de especialidad. Que son las tarifas, que son las naftas, el combustible, la energía en general. Vuelve a aumentar la nafta. El dólar siempre genera un impacto en la inflación y un impacto en las tarifas también. En un rato quiero hablar sobre ese tema. ¿Qué va a pasar con las tarifas en la República Argentina después del día de hoy? Fernando, había quedado pendiente la pregunta por el 2001. Mucha gente compara esto con el 2001. Por supuesto, yo creo que con absoluta irresponsabilidad y mala intención. ¿Cuál es la mirada? Está muy claro. Cualquier economista te puede explicar claramente. Seguramente Germán lo puede hacer mejor que yo. Las enormes diferencias que hay en el 2001. En el 2001 vos ponías pesos, te llevabas dólares. Hoy eso no pasa. Hoy los que pusieron dólares, los dólares están ahí. No es que son pesos. Hay un cambio flexible. Lo que está yo en el 2001 fue el cambio fijo, que era la competitividad. Trae otros problemas el cambio flexible. Sí, los estamos viendo. Probablemente los veamos. Pero de ninguna manera hay una situación de rigidez. Es como cuando vos tenés un dique y seguís cargando presión, en algún momento estalla. Ahora no hay ese dique, por lo tanto, hay un flujo hacia el dólar o hacia el peso. Me parece que el dato de hoy también no es solamente que bajó de 41 a 38, que es mucho, sino también que ofrecieron 500 y el mercado compró 330. 300 nada más. Ese también es un dato importante. Después me parece que hay que desdramatizar. Me parece que hay mucha gente interesada en dramatizar una situación. A ver, este gobierno bajó 6,5% la pobreza en un año y medio. 6,5% de 32,2% a 25,7% y yo no escuché casi nadie que dijera que bien, están las cosas bien. No, la plata no alcanza, papá. Digo, los que ayer cuando la cosa estaba bien decía que estaba mal, hoy que está mal, dicen que está terrible y que va a explotar. No va a explotar nada, a la diferencia con el 2001. La única parecida con el 2001 es el club del helicóptero, Dualde, el intento de tirar las vallas. Todo eso está, pero no está en la economía. Y dejame relativizar también el tema de la devaluación, porque no decimos que no hay un problema con la devaluación o que... Me parece que hay que... Cristina, en el 2011, subió con el dólar a 4,3 y se fue con el dólar a 14. Si vos aplicás el mismo coeficiente a este gobierno, que subió con el dólar a 15, debería estar... No se fue a 14, se fue con el dólar a 15 y pico. En agosto del 2014, que es el equivalente de ahora, agosto del 2018, el mismo tiempo de gestión, el dólar ya estaba en 14. 4,3, 14. Hay que multiplicar por 3 y algo. Hacé lo mismo con el dólar a 15 que nos dejaron y debería estar en 50. Ahora, ¿estamos contentos con la devaluación? No, desde luego que no. Pero me parece muy raro que los que en aquel, durante mucho tiempo, miraron para otro lado y todo les parecía razonable, les parezca que ahora hay una situación de crisis. Y me parece también que hay cosas que son muy raras. Yo voy a entrevistar a gente como Dualde, digo, veo a Kicillof. Kicillof tiene que explicar, primero, que fue el que dejó todo este desastre. Podemos discutir si el gobierno lo está arreglando bien o mal, o regular o lo que sea, ¿no? Pero la pobreza de 25,7 a lo que dejaron ellos, no creo que llegue. Y además, tiene que explicar, el kirchnerismo tiene que explicar por qué. ¿Vos sabés dónde es el ajuste más grande que se está produciendo en este momento? En la provincia de Santa Cruz. Digo, 2, 3% están ofreciendo de aumento, ¿no? Es decir, ¿por qué el kirchnerismo en el poder hace exactamente lo contrario? Porque desde la oposición son todos buenos, ¿viste? Kicillof habla como si hubiera venido en un plato volador, caído en un planeta extraño, donde él no tiene nada que ver con el desastre que dejaron, porque no dejaron un elemento libre de la economía. Me parece que esa responsabilidad es importante. Digo, un comunicador le debería preguntar a Kicillof, escuchame, nene, a ver, explica un poquitito, ¿por qué no vas y le aconsejás a la tía Alicia cómo tiene que hacer? Porque la verdad, está haciendo, si hay un ajuste feroz, es el de la provincia de Santa Cruz. Estamos con poquito de tiempo, tenemos que ir a la pausa. Nos quedamos con Fernando Iglesias, con Germán Fermo. Por supuesto, la pregunta a Juan José Aranguren, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Va a haber alguna consecuencia con la energía, con los combustibles? ¿Qué hizo Lilita Carrió esta tarde? ¿Por qué tuiteó? Y toda la información económica de lo que viene, mañana y el fin de semana con Marcela Pagano. Quedate. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Logística y Expo Transporte del 18 al 21 de septiembre en La Rural. Un mundo de soluciones para tu empresa. Visita Expo Transporte y Expo Logística en La Rural. Invita a Grupo Adrián Mercado. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámonos sentir como en su casa. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Singenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Auspicia este programa Grupo News Am. Disfrutar está bueno, ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Cargando 600 pesos de combustible lubricante más 270 pesos, te llevas un autito para llenar de alegría el asiento de atrás. Desde hace más de 20 años, Danone acompaña a los argentinos brindando salud a través de los alimentos. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Despegar.com La agencia de viajes online líder en América Latina. Acá seguimos en Ya Somos Grandes, Fernando Iglesias, Germán Fermo. En un rato vamos a hablar de Lilita Carrió, que estuvo tuiteando a la tarde algunos tuits interesantes vinculados a lo que planteábamos del Club de Helicóptero que decía aquí Fernando Iglesias hace un rato nada más. ¿Y qué pasó cuando Lilita tuiteó? La llamó el gobierno. ¿Qué le dijo el gobierno o un representante obviamente del gobierno? Eso es una abstracción. A Lilita Carrió Santiago Fioriti tiene la información. Pero había quedado pendiente con Juan José Aranguren una pregunta que por supuesto interesa mucho porque tiene que ver con las tarifas. Aumenta la nafta, me contaba Marcela Pagano recién que hay una audiencia para redefinir el valor del gas también la semana que viene que se mantiene. Por supuesto la energía es siempre un inconveniente cuando sube el dólar. ¿Qué va a pasar con las tarifas? Primero la buena noticia cuando llegamos nosotros teníamos que administrar la escasez. Hoy no tenemos que administrar la escasez porque se ha invertido y no digo que estamos en abundancia pero tenemos una posición energética mucho más consolidada con oferta de energía eléctrica que supera la demanda y con oferta de gas que va en camino de crecer con Vaca Muerta y otras inversiones que se están haciendo. Pero sin embargo tenemos y seguimos importando el 25% del gas que necesitamos y eso no podemos pagarle pesos a Bolivia o a los cargamentos del NG que llegan tenemos que pagar dólares por lo tanto existe una necesidad de que el aumento del tipo de cambio eso lo pague alguien las empresas los usuarios alguien lo tiene que pagar si son las empresas bueno hay que ver cómo afecta la inversión y lograr que continúe la abundancia o que mejore la abundancia de energía eléctrica y de gas siempre hay una distancia entre lo técnicamente deseable y lo políticamente posible es la responsabilidad del presidente lograr destrechar esos dos extremos de esa ecuación no tengo demasiado tiempo y luego una pregunta un poco un poco qué sé yo difícil pero sobre la gestión de su sucesor sobre la gestión de Iguazel frente al ministerio cómo lo ve cómo lo observa hablado con él tiene algo para comentar hemos hablado cuando hicimos la transición quedó con alguna parte del equipo creo que hoy está haciendo eso es administrar la abundancia específicamente se ha concentrado mucho en Vaca Muerta en todo lo que es la producción de gas en los desarrollos de los renovables y obviamente espero que en otras áreas también como eficiencia energética le ponga la misma ímpetu o esfuerzo porque también cuando hay una situación como esta el ahorro o el uso racional de la energía es muy relevante un ex ministro como usted que tuvo un rol importante ¿siente alivio por no estar en esta situación formando parte del gabinete o es como los jugadores de fútbol que quieren entrar y quieren participar y quieren jugar? querer entrar es otra cosa porque como dije antes es una decisión del presidente lo que quiero decir es que nunca puedo sentir alivio cuando el país está en la situación como está todos aquellos que vinimos a participar del gobierno de Cambiemos es porque queríamos cambiar una realidad esa realidad todavía no se cambió en lo que nosotros y la sociedad está esperando por lo tanto todos los jugadores tienen que estar en condiciones de poder salir a la cancha para contribuir con la sociedad Juan José Aranguren gracias gracias Diego después de la pausa Santiago Fioriti te cuenta cómo fue el diálogo esta tarde entre Lilita Carrió y el gobierno nacional luego de que Lilita tuiteara esta tarde sobre la corrida cambiare y también por supuesto se quedan Fernando Iglesias y Germán Fermo aquí ellas somos grandes no te vayas con un buen respaldo la vida es más fácil Sancor Seguros pase lo que pase sponsor oficial de la selección entre todos podemos prevenir la ludopatía Buenos Aires Provincia entre todos podemos más un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza con los sabores de mágicos momentos venite a San Juan 20 años de Panamerican Energy hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Volkswagen Group Argentina AISA es nuestra es para todos Acero es desarrollo Acero es Ternium Mendoza El viaje de mil viajes Mendoza Argentina Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita bajándote la app porque para nosotros vos sos lo más importante Diputados Argentina Juntos construimos democracia Para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad te quiere ver crecer Si estás dentro de estos grupos de riesgo tenés que vacunarte sí o sí dale pelota puede salvar tu vida Muy bien último bloque aquí en Ya Somos Grandes la frase que nos contaba Fioriti de Mauricio Macri Marcos Peña soy yo ya lo ha dicho públicamente pero obviamente en estas últimas horas tiene otro valor por supuesto habló también Lilita Carrió lo hizo ayer lo hizo hoy a través de Twitter uno de los más fuertes tiene que ver con esto que Fernando Iglesias llama el club del helicóptero por ahí podemos ver el Twitter el tweet en realidad de Lilita Carrió justamente donde ella dice que los ladrones juegan sus dólares para tumbar a la república no podrán con nosotros no va a haber helicóptero los conozco cuidado van a especular hasta el final a Lilita la llamó un representante del gobierno la llamó un representante de la campaña que ella ganó en la ciudad de Buenos Aires le dijo Lilita vos sabés que podés decir lo que quieras la respetá muchísimo le tiene un poquito de temor también hacen bien y sobre todo al Twitter Carrió es muy activo en las redes sociales bueno acá lo que molestó fue la palabra helicóptero que se usó de un modo distinto del que lo usa Iglesias ahí lo dio como una posibilidad justo en el medio de la corrida cambiaria así que le dijeron Lilita la próxima cuídate estamos yéndonos pero obviamente quiero cerrar con reflexión en alguno de ustedes Fernando Germán mira yo le diría lo mismo que dice Carrió a la gente de estar tranquila sabemos de las dificultades sabemos del impacto pero también sabemos esto no es la hiperinflación ni es el rodrigazo ni es el 2001 ni nada vamos a tener unos meses difíciles no más difíciles de los que hemos tenido por ejemplo en el 2014 o en el 2016 si querés esto y los que dicen que no vamos a salir de esto son los mismos que el año pasado decían que nunca iba a haber justicia en la Argentina ahí está Vudú preso ahí está Debido preso empresario preso ahí están los empresarios circulando yo creo que quiero yo sé que cuando la economía está así todo el mundo mira la economía solamente y el corto plazo yo creo que en la economía se están arreglando tres grandes cosas el déficit energético lo explicó recién Aram Kuren el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente eso es crecimiento para el futuro y para el largo plazo y creo que también se están sentando las bases de un país diferente de un país con justicia donde todos tengan donde no haya privilegiados ante la ley ni empresarios ni políticos corruptos un país diferente en donde haya energía propia en donde haya infraestructura un país en donde haya también un gobierno que no sea una mafia no es una pequeña diferencia me parece que en todo esto y un gobierno por ejemplo que lucha contra el narco me parece que mucho se explica también de todo no sé si de la parte económica pero de la parte política entre las partes corporativas que están perdiendo privilegios los narcos que están siendo perseguidos por primera vez los que están por ir presos me parece que mucho de los problemas que tenemos sobre todo políticos más que económicos se explican por ese lado le digo a la gente que esté tranquila vamos a salir de esto y vamos a salir bien gracias Fernando por haber venido se nos terminó el programa Germán gracias por venir te vamos a invitar de nuevo porque es muy interesante escucharte Germán te lo decía en el corte y te lo quería hacer públicamente también gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo de todos los jueves EYUD cumple 50 años hoy temazo que estamos escuchando para despedirnos a vos te digo hasta la semana que viene te esperamos acá en Ya Somos Grandes